¡Viva! Se concentraron frente al Ministerio de Trabajo para pedir al titular de esta cartera de Estado, Rolando Castro, la base de datos de toda la clase trabajadora sindicalizada, para que puedan recibir los beneficios del nuevo Centro Médico Integral Sindical, ubicado en San Salvador. Porque ellos van a formar parte, van a ser partícipes de este gran proyecto que es el Centro Médico Integral Sindical, para la atención en salud de todos los afiliados y sus familias. Pero este proyecto de salud se va a caracterizar por una cosa fundamental, y es el trato digno y humano que merece cualquier paciente en el mundo y en cualquier centro de atención médico. Los sindicalistas fueron escuchados. El ministro Castro salió a recibirlos y a darles la noticia de que no solo obtendrían la base de datos, sino que también este centro de salud iniciará operaciones la próxima semana. Según la información que nos dieron hoy la unidad sindical, es que esto ya no es un sueño, esto ya no es un ideal, esto es una realidad. Y es más, me dijeron que les anunciara a todos ustedes, me dieron el privilegio de anunciarle a todos ustedes, que el próximo martes se abre ya para pasar consulta a todos los trabajadores sindicalizados, el centro médico integral que tendrá... ¡Viva! 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 Todos ustedes, todos ustedes y su familia. En el centro se atenderán diferentes ramas de la salud, como medicina general y pediatría. Que nuestro objetivo, como siempre lo dijimos desde un inicio, es mejor que lo privado, ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Y como bien decía el señor ministro, hemos tratado de buscar, ¿verdad?, a la vanguardia hasta la misma tecnología para que todo el funcionamiento del centro médico sea de muy alta calidad. Según la unidad sindical salvadoreña, en el país hay cerca de 400 sindicatos y todos sus agremiados saldrán beneficiados. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.